Música Super Meat Boy Me parece una chorrada de juego Pero como hay gente que le gusta Lo vamos a grabar Y a ver que os parece A mi sinceramente no me gusta Meat Boy Doctor Fetus Y nadie quiere a Doctor Fetus Pues se busca un amigo Que se apunta a Facebook por ejemplo Voy a dejar el vídeo Porque supongo que algunos de ustedes Os gustaría Y el que no Que le de para delante ¿A qué esperaba? Voy a salvarla, héroe Claro que sí Y de repente después de todo eso La música cañera Manda huevos Bueno Empecemos He jugado un poco Para ver como iba el juego De todas formas Ahora lo Lo pondremos Desde el principio Digamos Insert coin ¿Sabes? El musicón que me trae Un pantalla 1 Es muy fácil Simplemente saltar Y el R2 Para correr Y así la capturando Según he visto Otra cosa Ya no sé Mira que soy malo No sé si luego tiene algún final Que merezca la pena O qué Pero bueno Las primeras pantallas Como veis Son un poco Bastante Fáciles Me parece una chorrada De juego Una amiga me ha dicho Que está también En Steam Bueno A mí me lo dieron gratis Por eso lo estoy jugando ahora Y la verdad que No sé No le veo sentido Me parece que por ahí no era Anda Por aquí Ah mira Esto cada vez que cogeis Los vórtices Eso Jugáis al juego de Game Boy Yo no sé bien Ni que existía A lo mejor Algunos de ustedes Quien vea el vídeo Lo conoce Que existía Voy a jugar un poco Para que veáis Como funcionaba En la Game Boy Tengo Más pinta De salir Y muriendo Que vivo Anda Mira Pues cuando lo he probado Directamente Había muerto Y lo dejé por imposible Este era el juego Para Game Boy Lo veo una chorrada Pero bueno Hay gustos para todo Y otra vez me cago Y este tipo de juego No me gusta Porque Me desquicia Eso lo dejamos Vamos a ver A lo que íbamos Ya por la pantalla 6 En un momento Los vórtices se quedan abiertos Y en cualquier momento Podría acceder a esa pantalla O a esa zona de juego De la Game Boy Para gustos los colores Yo de que juego Jugaría al Al normal No le veo sentido No sé por qué Me parece que Por la parte de fuera También se podía Y aquí ya empieza un poquito Ya se empieza A notar un poco La dificultad A positivo Wow Estas paredes Se van rompiendo Según las tocáis Como veis Hay que hacerlo Un poquito Rápido Buah chaval Tampoco me he informado No sé Mira que soy malo Tampoco me he informado Y no sé exactamente De qué va el juego O sea No sé Si es un trozo de carne O qué es lo que es En principio Para echar una risa Con los colegas Y eso Para picarlos Y a ver quién es capaz De llegar más lejos Yo eso no sé Ni cómo lo he hecho Y al fin ha muerto Y si Si lo tengo que hacer otra vez No me sale Para qué engañarlos Y nivel completado Pues me estoy consiguiendo Más grado A Que cuando lo probé Y ahí arriba Por lo que veo Hay otro vórtice No sé si lo veis Arriba a la izquierda Por ahí no era Lo que sí me da cuenta Que aunque sea un trozo de carne Con patas ¿Qué tiene que ver Esto De que Se pega a las paredes? Anda Que yo soy el de arriba No el de abajo Vale, vale Si el juego en sí De la Game Boy Era malo Este Supongo que será De la Atari O de alguna consola Por el estilo De esa época Y esta pantalla Me la tengo que pasar Sí o sí Ya es personal Me paro en el aire Sí Me paro en el aire Si quiero No sabía Me cago en todo No hay forma No hay forma Nada La capturé Pues el otro Era difícil Me parece más difícil Lo que es el El juego para Game Boy O la consola Que fuera esta En esa época Que directamente El juego De la Play Vamos a salir Y vamos a continuar Con lo que íbamos Y estoy en la pantalla 12 ya Ah mira Pues si no me lo había conseguido Ese Vortix O sea Ni la había visto Esa nueva Ya os digo Que solo me puse Para Probarlo Va Va Parece que va Bien Después No sé si os habéis dado cuenta Que os sale Una pequeña Repetición De lo que Vais haciendo Mira que soy malo Porque esa parte Yo creo que era La más fácil Os sale una pequeña Una pequeña repetición De la pantalla Tal y como la habéis hecho Por un lado No está mal Por otro lado Es un poquito Coñazo Luego este video Se subirá A nuestro canal De Youtube No sé No sé ni por qué Para el que no lo sepa Comunidad asesinos A sueldo Soy malo Esto es una No voy a decir Lo que pienso Porque voy a quedar Está malamente Pero vaya Que lo veo Una paranoia Por no decir Otra cosa Una paranoia Que por un lado Parece muy fácil Pero por otro lado Te das cuenta De que Es una chorrada Esta pantalla Era bastante fácil 1.18 Pero cuántas pantallas Tiene cada nivel Mira que soy malo Y me acabo de dar cuenta Ahora que no me había Dado cuenta antes Que cada vez que muero Cada vez hay más sangre O sea La sangre se queda Aunque muera O sea No podría grabar Y cortar los videos En una pantalla Que no me pudiera pasar Y lo veo muy bien Pues sé que hay algún gamer Que lo hace Por cierto Yo no me considero gamer Ni me dedico a ello Ni cobro por ello Esto lo estoy empezando Hacer por Por gusto Por hobby Aunque ya En lo que es En la comunidad Que tenemos Estamos grabando Varias cosas Y estamos subiendo Varios videos Aunque este vórtice También lo tengo Me he metido Para que veáis Como se consigue Para que veáis Un poco Cuál es El sistema de juego Si algunos conocéis El juego En sí Del que sale En ese vórtice De darle una consola Que tuvierais O algo Que podáis Ir directamente A él Si queréis Volver a jugar Yo la verdad Este juego Lo veo Muy chorre Pero bueno Me pasa la primera pantalla Con eso ya me va a estar Vale Queda bien Porque si no Ya me van a matar Y vamos a terminar mal Mundo oscuro ¿Eso qué es? Me acabo de descubrir Me parece que le acabo de dar Empezar otra vez Mundo oscuro Estas que están un poco Más oscuras Pone mundo oscuro O a lo mejor Son directamente Las que Me he conseguido En A positivo Tiene toda la pinta Que sí Le voy a dar a mundo oscuro A ver de qué se trata Y me voy a meter Y la voy a hacer Wow Esto Parece un poquito más hardcore No sé ni cómo Me lo he cogido Pero me la he cogido Mundo de luz El mundo de luz Es el normal Y el mundo oscuro Es el otro Mira Mira que bien Hay que pasarse Todas las pantallas En modo En A positivo Pero ¿Cómo se hace esto? Si lo tengo que hacer otra vez No lo hago No me sale ¡Hala! Cada vez que me estrello Y ahora Como se supone Vale Wow Bueno A ver Vamos ya en serio Si es que esto es imposible Lo del mundo oscuro Esto ya Se está convirtiendo En algo Personal Ya Las cosas como son Por cierto No se han habido a cuenta Que voy bastante rápido En el aire Y es porque Me acabo de dar cuenta Que llevo Pulsada El R2 Desde que he empezado Por lo tanto Como es normal Voy a top Y por eso Me han matado Tantas veces Esto aunque parezca mentira No me lo había hecho antes No es que sea muy difícil Depende como lo veo Depende como lo miremos Si es que No puede Es que no parece Ni cierto Que un juego Tan básico Tenga esta dificultad Pero bueno Que se le va a hacer Esta me la tengo que pasar Por narices Me la tengo que pasar En el mundo 1 entero Si lo tengo que dejar Ya por ir posible Vamos Voy por el camino que voy Nada Esto ya me está Empezando a dar vergüenza Subirlo sin cortarlo Las cosas como son Hay veces Que os podéis salvar Directamente Por darle a correr En el aire Porque es como si se impulsara No sé de dónde Coge el impulso Pero claro Como es Meat Boy Oh perdona Meat Boy no Super Meat Boy Y esto ya es personal Ya no sé cuántas veces He muerto aquí Tengo al niño aquí al lado Se está descojonando de mí Que esa No Ahora por ahí no Voy a intentarlo De otra forma Ah sí sí Tanto al meterme Por las ruedas Y sin embargo Era más fácil De lo que parecía Bueno ya parece Ya que le cogía Ya el truquillo Un poco Este ya es personal Esta es la pantalla Que más me está costando Es que no le doy A tiempo Para irme Por el lateral Y es que claro Que parece muy fácil Pero luego No es tan fácil Venga Ya lo que hacía falta Era morir aquí Por culpa de De ser Tonto Por no decir otra cosa Esto ya se sigue Volviendo personal Pero al final Me la tengo que terminar usando Por narices Vamos Ya es algo Espero que no vea Este vídeo Nadie conocido Y que me lo pueda Nunca suchar en cara Hasta ahí Bien Bien Y ahora me mato allí Es que No puede ser Y lo que no sé Muchas veces Cómo me mato Cómo se dobla Es que se dobla Solo en el aire Y esta ya es la buena Sí Esta ya es la buena Y completado No sé cuántos intentos Bueno, claro Es que era En el mundo oscuro Wow Esto ya sí Es tocar un poquito Las narices No A lo mejor Solo me parece a mí Pero Si esta parte No era muy fácil Que digamos Y encima Le ponen esto Pues peor todavía No No sé ni cómo lo he hecho Vamos a seguir Por la Por el primer mundo Nos lo terminamos De pasar Y luego a ver Qué es lo que pasa Es una chorrada De juego No le veo sentido Si yo le tuviera Que ver sentido De todo lo que veo Diariamente Me da algo Una me la he hecho Por cinco milésimas Según veo Un motosierra Con patas Como tiene que ser Yo quiero ese coche Coche O como Se catalogue Un vehículo Que es una motosierra Con patas Una motosierra Con patas Que va detrás De un trozo De carne Con patas También Y al final Me cogió Vamos a ver Por lo tanto Va a tener que ser Lo más rápido posible Venga Hombre No puede ser Que sea tan difícil Un juego de este estilo Lo peor de todo Que cuando probé El juego Ya me había pasado Esta parte Así Sí, sí puede ser Venga Hombre Esto ya es cachondeo Wow Pero no coge A su novio O quien quiera que sea La tía esa A la que intenta rescatar Venga Lloramos todos Escena melancólica Me sigue pareciendo Una chorrada Pero bueno Son ardillas muertas Más que ardillas Parece marionetas Bueno, es que se compra En un chino Un solo me parecen a mí Vendas Una Ah, vale Las vendas que tenía que conseguir Bien, bien Ah, en los portales Eso Yo decía portales 3 de 4 O sea que se me ha perdido uno Bueno chicos Esto lo dejo aquí Y empiezo a grabar ahora La siguiente parte